Música He decidido, seguido a Cristo, no vuelvo a pasar, no vuelvo a pasar, he decidido, seguido a Cristo, he decidido, seguido a Cristo, he decidido, seguido a Cristo, no vuelvo a pasar, no vuelvo a pasar, si otro vuelve, si otro vuelve, yo sigo a Cristo, no vuelvo a pasar, es un peligro ante el mundo atrás, es un peligro ante el mundo atrás, no vuelvo a pasar, no vuelvo a pasar. Música 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 Música